Promotores de administradores de fondos para el retiro, Afores, empresas fantasma disfrazadas de despachos y coyotes del Seguro Social y del Issste, cometen abusos en contra de trabajadores, según denuncia Bram Vela, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, explica que se aprovechan de la situación que atraviesan por la pandemia por el COVID, les tramitan retiros por desempleo, les quitan hasta el 40%, fíjate la desesperación, hasta el 40% de los recursos que retiran comparan que esta Comisión de Promotores es tres veces mayor que la comisión que cobra la Afore para hacer uso de este traspaso, los coyotes. ¿Hay coyotes? Bueno, ¿saben ustedes ayer donde me denunciaron que hay coyotes? Ya saben ustedes que hay citas muy limitadas en el SAT, o para obtener tus recibos oficiales, o tu firma electrónica, o tu registro como empresa, y vas al SAT y... ¿Quieres usted una cita? ¿Quieres usted una cita? Se te acercan, te piden cinco mil pesos, se meten al SAT y te consiguen la cita. En algunas otras ocasiones se meten al SAT y no vuelven a salir. Eso es a lo que está sometiéndose el contribuyente cada vez que va al servicio de administración tributaria. Es increíble. Gracias.